Música En esta bruta vamos a hablar sobre las vaquillonas Vaquillonas lo llamamos desde que preña de los 15 meses hasta su primer parto que es 24 meses A este tipo de ganado anteriormente nosotros cometimos un grave error Pensamos que como no está produciendo todavía leche lo poníamos a los pasos malos Mayormente bien maduros, secos, como igual que las terneras a los rastrojos, a los restos de cosechas, a los residuos En fin, todo lo que era malo y pensamos que solamente las vacas que estaban en producción iban a comer bien Ese es el error que hemos tenido anteriormente El criterio para preñar a las vaquillas es su peso vivo más no su edad Las vaquillas pueden entrar en celo a los 10, 12 meses cuando entran a su pubertad Pero no es recomendable poner servicio a esa edad sino que tienen que cumplir los 15 meses ¿Por qué no inseminar los 12 meses? Porque si ellas llegan a ser madres antes de los dos años Les comprometería su crecimiento y quedarían lo que llamamos aquí raquíticas La alimentación de las vaquillonas es de buena calidad El pasto por lo menos debe ser de 11 megayoules Y su agua permanente, sus sales minerales a disposición y alimentación las 24 horas Si las vaquillonas están retrasadas en su peso y se necesita alcanzar su peso, los objetivos trazados Tenemos que darle una alimentación más generosa, más de calidad Para saber si están alimentando bien mis vaquillonas tengo que tener dos factores en cuenta Uno que es que las vaquillonas alcancen a su peso del 90% preso adulto Y una condición corporal que sea de 5.5 al parto, al momento del parto No hay una regla de cuándo se debe pesar el ganado Pero yo acostumbro a pesar una vez al mes De esta forma yo me doy cuenta que hoy estoy fallando o estoy bien Si estoy fallando veo la forma de corregirme Todo esto lo hago para que las vaquillas preñen a los 15 meses A los dos años lleguen con su primer parto Sean buenas productoras de leche Que a los tres meses de paridas nuevamente entren en celo y se vuelvan a preñar Que sean competitivas en el acto con las más vacas Que no se dejen, no sean como decimos aquí débiles, raquíticas Que las más vacas lo pueden tumbar, lo pueden cornear Incluso van a correr, no van a comer bastante Otra cosa también que sean longevas, que tengan buena producción Y buena fertilidad y buena mansedumbre ¡Gracias!